El viaje que iniciamos empieza justo aquí, en Quibdó, capital del departamento del Chocó, a 30 kilómetros de distancia de la vereda El Arenal. Nuestro destino. El recorrido no fue fácil, pero ya llegamos con nuestro equipo y muchas historias cargadas en nuestras maletas. La verdad es que ha llegado y ha cambiado la vida de muchos niños y muchos padres, porque muchos se habían beneficiado en buscar un libro, que no tenían la plata para comprar el libro, y ahora únicamente se meten a Internet y ya consultan todas las tareas que tienen pendientes por hacer. Nos facilita el acceso a la vía de Internet, el cual nos tiene conectados con el mundo, y están muy contentas y por este motivo quiero agradecer a Vive Digital. Hasta aquí, ha llegado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para entregar cientos de nuevas historias a la vereda El Arenal, con la instalación de un kiosco Vive Digital. De ahora en adelante, esta comunidad podrá aprender algo nuevo cada día, mejorando su calidad de vida y la forma de ver el mundo. Porque los habitantes del Arenal ahora podrán disfrutar de Internet a un paso de su casa. ¡Muchas gracias! ¡Giosco! ¡Viva Digital! Porque una nueva historia acaba de empezar. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital! Tecnología en la vida de cada colombiano. Tecnología en la vida de cada colombiano. Tecnología en la vida de cada colombiano.